Colombia le dio la bienvenida al solsticio de verano en la mañana de este miércoles 21 de junio adentrándose en un fenómeno climático que marca el inicio oficial de esa temporada y se relaciona estrechamente con la posición del sol en el firmamento. Durante el solsticio de verano el astro rey alcanza su punto más alto en el cielo lo que se traduce en días más largos que las noches. Este cambio se debe a la inclinación del eje de la tierra con relación a su órbita alrededor del sol. Como resultado muchas personas se sorprendieron al presenciar la salida del sol poco después de las 5 y 30 de la mañana en Colombia, una experiencia que marca el inicio de esta nueva etapa estacional. El ingreso al solsticio de verano tiene una relación directa con las altas temperaturas que se han experimentado en los últimos días y esto se debe a que los días más largos implican una mayor exposición a la radiación solar lo que puede generar un aumento en la sensación térmica. Es importante tener en cuenta que la afluencia del solsticio de verano en las temperaturas varía según la ubicación geográfica. Algunas zonas costeras como en el caso del departamento de Córdoba se caracterizan por presentar amplios periodos de tiempo seco, según advirtió el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.